Nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esa cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Tome, todo su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la pintura Todos, las manos ven alto y griten, griten con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Tome, todo su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la pintura Todos, las manos ven alto y griten, griten con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado, nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Baila de esa cumbia a un ritmo, un ritmo sin igual. Calle, sé que no he sentado, todos vamos a bailar. Baila es tu cumbia conmigo, en el ancillo de la cintura. Búscales. Baila, Selena Quintanilla, forever, we love you and I miss you.